Estamos aquí en Sayula, un lugar muy bonito. Me gusta mucho pelear aquí en Guadalajara. Con esto ya es mi cuarta pelea que hago aquí en Guadalajara. Pues se vino otro campeonato para el Pupo y pues tratarlo de ganar. Vamos con sonro al colombiano. Ahora sí que llevo encima. Pues el récord trae que hablar. Creo que trae 12 knockouts y pues traigo yo 8 apenas. Pero pues ahora sí que venimos muy motivados, muy concentrados a ganar.